Una vela hombre con los colores de Pombashira, una vela roja y una vela vagina chata, ¿sí? ¿Qué va a estar pasando? Este sirve para dos situaciones. Primero, que el hombre quiera dominar la sexualidad de una mujer o que una mujer quiera dominar a un hombre con la sexualidad. Tiene esos dos usos, ¿sí? Es muy fácil porque siempre suelen ser velas muy similares. Lo que cambia es la intención, ¿sí? No, tampoco cambiarían los elementos que vamos a utilizar porque son básicos. Vamos a estar usando el fluido de nuestra bella reina Pombashira, miel y canela. Es muy simple y sencillo. Lo que importa acá es la intención y cómo vamos a trabajar, ¿sí? En este caso, si vamos a dominar a este hombre, la mujer es quien trabaja, vamos a escribir en el hombre de la mecha hacia abajo el nombre de la mujer, ¿sí? Una vez que hacemos eso, lo tapamos con el nuestro pisándolo. Lo mismo se repite en la vela roja del centro, de la mecha hacia abajo, nombre de él, luego el nombre nuestro. Y en esta, lo mismo, ¿sí? Siempre de la mecha hacia abajo. Si puede ser al revés, que el hombre quiere estar dominando a esa mujer, bueno, solo cambia lo que es la metodología de escribir los nombres. Va a ir primero el de la mujer y arriba el del hombre pisando porque es quien va a querer dominar. Lo vamos a reforzar poniendo un papelito acá en el plato, ¿sí? Muy simple y sencillo hasta ahora. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente no se tocan las mechas. ¿Por qué? Porque si no, no va a encender nuestra vela. Vamos a dominar. ¿Con qué? Con el fluido de nuestra bella Pombashira. Vamos a primero trabajarlo ahí, ¿ok? Siete. Lo mismo en esta. Muy bien. Y lo mismo en esta. Perfecto. Ya se roció todo. Encima, esto tiene un aroma delicioso. A mí me encanta. Una vez que hacemos esto, tenemos los nombres, vamos a también hacerlo en este. Perfecto. Siete. Todo en siete. Es su número, ¿sí? Perdón, chicos. Tengo tos. Bueno, una vez que hacemos eso, vamos a comenzar a trabajar con la miel. ¿Sí? La miel siempre endulza, ¿sí? Recuerden que pueden hacer la miel de amor. Ustedes mismos se pueden conseguirla. Yo, en este caso, igual utilicé miel común, donde pido que este hombre esté bajo el dominio de esta mujer, ese dominio sexual, esa atracción, que sea absolutamente irresistible para él. Acto seguido, vamos a seguir endulzando, ¿qué? Nuestra vela femenina. Una vez que hacemos eso, vamos a endulzar nuestra vela roja, ¿sí? Yo, en realidad, trabajo todo antes de armar nuestros rituales de vela, ¿sí? Por eso, porque lo hago personalizado. Pero bueno, yo acá les quiero mostrar, por eso se complica un poquito, porque ya están armados. Una vez que hacemos eso, perfecto. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Vamos a rociar con canela. Mucha, mucha canela. Primero a él. Perfecto. A él. Recuerden que estamos trabajando lo sexual. Luego a ella. Perfecto. Ahí va. Y luego a nuestra vela. Y acá, al nombrecito. Una vez que hacemos esto, qué rico que queda en la combinación de colores. Está atraso medio. Está atraso medio.